¡Volvete! ¡Volvete! ¡Cántate! ¡Oh oh oh! ¡En tu univiso de tu alma! ¡Ven y en tu sal de la sur! Y es solo el sueño parecido no volver a hablar Si me pintaba la mano en la calabraza Y me improviso el tiempo rápido me llevo Y me hizo volar en el cielo infinito ¡Volvete! 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 ¡En tu univiso de tu alma! ¡Ven y en tu sal de la sur! ¡Cantate! ¡Volvete! ¡Cantate! ¡Viva esta! 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 Yo me entretengo, para el camino, yo me entretengo, para el camino, yo me entretengo, y necesitamos palmas, palmas. Saladonga, 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 saladong ¡Gracias! ¡Gracias!